Sí, mi nombre es Agustín Álamo Orozco y practico el atletismo. ¿Cuántos años tiene? Tengo, ¿de edad o practicando el deporte? De edad, tengo 74 años y tengo 13 años ya en el atletismo. La participación del deporte, ¿había practicado otras disciplinas? ¿Ha sido nada más específicamente el atletismo? De joven, de niño a joventud, practiqué el deporte de fútbol, pero ya de unos 25 años en adelante ya no hice nada. Hasta ahora que me jubilé, ya vine aquí con la maestra Alejandra y ya empecé el atletismo. ¿Cuál es el sentido con esta actividad del atletismo en el tema de salud y también en la parte mental, en todo lo que puede beneficiar? Mira, en salud, yo sé que es pura salud, desde que entré aquí al atletismo, se me quitó todo el dolor de rodillas, cintura, hombros, de todo. Siento que he mejorado un 95% en salud y en salud mental me sirve mucho también porque estaba perdiendo mucho la memoria. Y ya con los entrenamientos, el estiramiento, el agarrar aire, conservarlo y todo eso, me ayuda mucho a controlar mi mente. En estos 13 años, ¿ha logrado todos los objetivos planteados no solamente en el aspecto de salud, sino también en la cuestión de resultados? Sí, mira, por los primeros años no fue muy, muy productivo, pero empecé en Atotonilco, ya en tercer lugar, quedé en tercer lugar y después fuimos a México y también empecé a ganar ya los segundos lugares. Entonces, donde empecé a ganar ya los primeros lugares fue en Dolores Hidalgo, salí, me traje las cinco medallas de oro y en Jalapa igual, los 100, 200, los 400 y los de Levo 100 y los 400. Entonces, ahí me fue muy bien y ya la entrenadora me hizo la invitación a ver si íbamos a un centroamericano que se llama Norseca, participa en Norteamérica, Centroamérica y del Caribe. Y se realizó en Toronto, Canadá, ahí individualmente quedé en quinto lugar, que fue muy bueno, porque era a nivel internacional. Y ya en relevos, 4 por 100 quedamos en segundo lugar y 4 por 400 en primer lugar, donde nos trajimos dos medallas de allá. Estamos hablando de potencia en el atletismo, en su caso, pero ¿cómo está el número de participantes y la calidad que existe en esta categoría? ¿De qué nos puede hablar de esa parte? Mira, aquí en México, pues ahora en mayo fui a, en mayo pasado pues, fui a Mérida, muy, muy competitivo, había corredores también de Centroamérica y por los mejores de México, igual, igual. Y ahí volví a quedar en quinto lugar, los 100 metros. En relevos igual, nos trajimos medalla de plata y medalla de oro, igual. O sea, hay muy buen corredor aquí, tenemos, la maestra Alejandra tiene muchísimos corredores muy buenos. Yo apenas voy empezando, pero pues ahí llevo ya dos, tres logos, ¿sí? Dice el refrán que lo difícil no es llegar, sino es mantenerse, ¿qué tan difícil ha sido esa parte? Mira, ahora por parte de la pandemia, no creo que nada más yo, sino que muchos corredores, muchos compañeros dejamos de entrenar como se debe. Entonces yo prácticamente tengo 15 días que empecé otra vez a entrenar, a venir a entrenar y poco a poco voy agarrando el ritmo. Tenemos en puerta la competencia en Durango, que si logro un entrenamiento bien, a lo mejor sí vaya a Durango. Y en julio está el campeonato nacional en San Luis Potosí, de pista y campo, que ahí también sí pienso ir a... Digo, sí, sigo bien ya, entrenando bien. El chiste es entrenar bien aquí, pero era recoger las medallas a las competencias, esa es la idea, ¿sí? Un mensaje darle a toda la gente que está en casa y que tiene la mente hacer ejercicio y que a lo mejor no cumplen con sus objetivos, o de plano no hacen ejercicio. Mira, yo siento que están echando a perder su vida. Todas las personas ya mayores de 60 que no practican ningún deporte, pues están acabando ellas mismas. Es necesario que... Yo le apuesto siempre al deporte, que estar ahí en el seguro, ¿sí? Entonces yo inclusive, ahí en el Congreso, nos hicimos unas propuestas, casi todos los compañeros, y propusimos que hubiera más unidades abiertas al público, para que todo el mundo tuviera acceso a ir a entrenar, desde niños hasta viejitos. Y parece que el gobierno sí está dando respuesta en eso, sí, ahí hay muchas unidades muy buenas, con muy buenas instalaciones. Entonces yo les sugiero, pues, a las personas que no hacen nada, pues se salgan y que se van a caminar, si no pueden ya correr, trotar, pues al menos una media hora caminando es muy buenísimo. Buenísimo. Y pues, ¿qué más? Que el gobierno apoye un poco más, porque sí nos hace falta un poco más de apoyo, sobre todo cuando salimos fuera, pues, económicamente que nos apoyen, ¿verdad? Porque muchos no tenemos la facilidad de pagar todo, en mi caso, pues no tengo. Entonces, ahora que fuimos a Canadá, pues sí, el gobierno puso el pasaje y el hotel, y ya la comida y lo demás, pues ya fue un poco menos para mí. Entonces, pues sí, eso es lo que recomendaría, pues, al gobierno que siga apoyando y echándole muchas ganas a esto. Gracias.